Hola, buenas noches nuevamente aquí, tratando de grabar un poquito la Palabra de Dios. Esta grabación la quiero llamar Leamos Junto a la Biblia. Quiero invitarte a que abra tu Biblia en el capítulo 12 de Romanos. Dice de la siguiente manera. Así que hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto nacional. No os conforméis a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me ha dado, es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que es un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que es dada, si le profecía, use como un foro a la vida de la fe, el de servicio en servir, en el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberidad, el que preside con solitud, el que hace misericordia, alegría. El amor sea sin fingimiento, aprecier lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Cososos las esperanzas sufridas en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Muy bien.